Bueno, el amparo ese queda sin efectos porque ayer precisamente la Cámara de Diputados aprobó una minuta del Senado en la cual ya queda firme la prohibición de la importación de los cigarros electrónicos, esto es que ya estará prohibida su comercialización en el país, ese amparo era contra la anterior legislación, por lo tanto ya queda sin efecto. Y por ejemplo, en algunas plazas comerciales hay kioscos en donde se venden estos insumos, ¿qué pasaría al respecto de qué quitamos? Bueno, pues ahora tocará a las autoridades administrativas en los municipios o en los estados y a las autoridades federales de salud, a la COFEPRIS, vigilar que se retiren de los establecimientos este tipo de máquinas expendedoras. Y también que se sepa, todavía hay mucho lobista, mucho coyote, corre mucho dinero y son negocios muy lucrativos y desde luego inmorales, porque van en contra de la salud y en especial de los jóvenes. Pero ahí andan haciendo lo que llaman lobby y corrompiendo al que se deja. Aquí internamente tuvimos nosotros resistencias, porque son unos ambiciosos, vulgares, no tienen llenadera.